¡Suscríbete al canal! Sí, que buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo positivo? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo positivo y bien. Bueno, eso es importante. Súper, súper importante, chicos. De que se mantengan así igual todas sus familias, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver. Noticias. Primero, mientras voy abriendo la aulita virtual, para colocar el tema de la clase del día de hoy. Déjame ver. Viendo el sílabo de la asignatura, hemos ya superado nuestra primera unidad. ¿De acuerdo? Con lo cual, ya nos deja listito esto para que nosotros podamos hacer una pruebita, una adicción de la primera unidad. ¿De acuerdo? Y esto lo haríamos en ocho días. Es decir, en la próxima semana, próximo día martes. No sé qué cae el día martes. Déjame ver, creo que es 18. Déjame ver. Según el calendario. Sí, martes 18 de enero. Hacemos una leccióncita de los cálculos básicos, ¿no? Entonces, virtual, LX, pues. Virtual. ¿Cómo no funciona? Virtual. Eso. Virtual. Eso. Entonces, quedamos así, ¿no? Y usted dirá, profe, profe, a ver, a ver, espere, espere un ratito. Prueba de qué. Uy, básicos. ¿Cuándo? ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Y les voy a colocar el sílabo. Coloquemos esto de la... De la... La asistencia del día, ¿no es cierto? Y ya les coloco el sílabo para que vean qué es lo que se contempla en la primera unidad y cómo ya la hemos superado con creces, ¿no? A ver. Entonces, aquí pongo lección. Lección, cálculos básicos 2, paralelo 2. 18 de enero del 22 a las 16 horas. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver, aquí sí. Colocamos aquí cálculos de entalpía. Eso. Cálculos de entalpía. Uso del CP. ¿No es cierto? Y ya está. Esto como el tema de la clase de hoy día. Bien. Ahora les voy a poner el sílabo de los básicos, cálculos básicos. ¿Dónde estamos? Aquí. Estamos viendo qué sílabo. El sílabo de... Esto. Aquí está el cálculo. Aquí está. Excelente. Miren ustedes. Cálculos básicos, ¿no? Entonces, la primera unidad teníamos que hablar de... Bueno, el sílabo, conceptos básicos, necesidades energéticas de una persona. Y energía de los alimentos, fuentes de energía. Tenemos que hacer lo que es... Hay energías renovables y no renovables. ¿De acuerdo? Generación de energía. Diseño. Diseño un futuro con energía renovable en el PAE. El tema que hicimos con el... Con el laboratorio, el Novalab. ¿Se acuerdan de diseñar los sistemas de... De energía renovable? Luego veníamos a fuentes de energía, futuras fuentes de energía. Aquí vamos a hacer el proyecto ITER, que ya se les dará las instrucciones para hacer este que es el PAE de estas semanas. ¿De acuerdo? Y hablar de estas explicaciones de calor, trabajo en energía cinética, potencial interna y entalpía. Y aquí ya teníamos que irnos a la lección final de la unidad 9-1. ¿Vale? Porque ya empezamos unidad número 2. Y para lo cual, fíjate, cambios de cálculos con cambios de energía interna y entalpía. Ecuaciones de capacidad calorífica, que es lo que empezamos a hacer el día de hoy. ¿Vale? Entonces, así estamos, mis queridos estudiantes. Y ya te digo, hacemos una lección la próxima semana. ¿Cómo hacemos la lección? Pues bueno, ustedes ya lo saben. No hace falta que se conecten aquí al Teams. sino directamente vamos al aula virtual. ¿No? De una sola en el aula virtual. Usted, ¿cómo es esto? Aquí en la que les estoy compartiendo. Usted directamente lo que hace es llegar al aula. Ve que son las 4 de la tarde. Lo siento. Y ya está. Por favor, no tiren las puertas. Déjame, 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 déjame encerrarlos aquí mucho. Un segundito. No. Traten de no tirar las puertas. No, no está. Mi mamá no controla. No dice que va a ser. Sí, me la auto llamo. Sí, me la auto llamo. Sí, me la auto llamo. Marco. ¿Qué? Mi mamá dice que no le abran las puertas, que va a ser yo aquí. Nos vemos, Mili, que vaya bien. Ay, Dios, siempre, siempre. Siempre hay detalles. Ya, ¿qué estábamos hablando? Ah, sí, la prueba. Que esto ya ustedes lo saben muy bien. No hay mucho que decir tampoco. Vale, a ver. Ustedes no son químicos orgánicos, porque ustedes son cálculos básicos. Lo importante que busque la presentación de cálculos básicos de entalpía. Y ya, no tenemos fin. Ahí vamos, que se nos abra esto. A esto. Ya estamos. Sí, 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 muy bien. Como no me protestan, pues bueno. No estamos en lo mismo que antes. Las referencias son los dos mismos libros que estamos siguiendo de... Estamos siguiendo la materia, ¿no? Capítulo 5 del Felder, capítulo 7 del Felder, o el 5 de Jiménez Blau. Todos los ejercicios. Como no me has traído ningún ejercicio que tienes duda, pues bueno, supongo de que todo está marchando de una manera excelente y te sientes súper de contra, un poco mega capacitado para hacer los ejercicios, ¿no? Vale, muy bien. Ok, entonces empecemos con este tema, ¿de acuerdo? Y contextualicémoslo un poco, chicos. ¿Por qué tenemos que hacer énfasis especial en esto de la entalpía? Bien, entonces verás. Si tú haces un poco de memoria y te acuerdas de las ecuaciones de balance, sí, pues tienes que es cambio para sistema cerrado, ¿no? Cambio de energía interna más los cambios de la energía cinética representado con una K más el cambio de la energía potencial representado con una P que es igual al calor menos el trabajo, Q menos W, ¿verdad? Si tú recuerdas, de ecuación de balance para el sistema abierto habíamos dicho delta H, ¿no es cierto? Más delta, pero esto es puntito, ¿no? Porque estos son flujos. Más el cambio o del flujo de la energía cinética más el cambio de la energía potencial de los flujos, ¿no es cierto? Es igual al flujo del trabajo, Q. ¿Qué digo? El flujo del calor menos y aquí aparecía shaft work, ¿verdad? Muy bien. Aquí aparecía shaft work. Bien, entonces, en varios de los sistemas aparece, pues, este... Es fácil medir lo que es energía... Verle el cambio de energía potencial, verle el cambio de energía cinética. Es sencillo, ¿no es cierto? O sea, bueno, si tiene o no partes móviles, se cambia o no el diámetro de la tubería, la altura del sistema, bueno, bla, bla, etcétera. Entonces, por un instante estas... Como que pongámosles un tacho, porque si nos vale esto, evaluar esto está relativamente sencillo, ¿verdad? Y, pues, quedaba... Fíjate que los cambios de entalpía... No digo que estos siempre sean cero. Ojo, cuidado con eso, ¿no? No estoy diciendo de que el cambio de cinética, el cambio de potencial es cero. No. Sino que evaluar esos términos resulta relativamente fácil. Relativamente fácil. No es un regalo, pero tampoco es un cálculo de la NASA. ¿Vale? O sea, tampoco estás calculando a ver cuándo llega un asteroide a la Tierra. Sino, pues, son cálculos que, pues, están como que ya bastante íntimos, porque ya lo ven en física también, cambio de cinética y potencial. ¿Sí? Entonces, si tú caes en cuenta, el cambio de energía interna y el cambio de entalpía básicamente van a ser iguales, si evaluamos estos dos términos, a lo que es calor y trabajo. A lo que es calor y trabajo. ¿Sí? Y shaft work, en el caso de los sistemas abiertos. Fin. Fin. Si el sistema no tiene partes móviles, ¿no es cierto? Fíjate como, por ejemplo, aquí, voy a dividir aquí mis ejemplos en dos en la mitad. Fíjate, este ejemplo número uno que le voy a poner aquí, este es un caldero. ¿Sistema abierto o sistema cerrado? Este es un sistema abierto totalmente. ¿Por qué? Porque tienes entrada constante de combustible y aire por esta parte de acá donde se forma una llama. Tienes entrada de agua al sistema, ¿no es cierto? Mira, feed water, agua que se está alimentando al sistema, ¿de acuerdo? Y tienes por acá salida de vapor en forma de... Salida de vapor. Te iba a decir salida de vapor en forma de vapor. No, pues, tienes salida de vapor. Es sistema abierto en toda su regla, ¿vale? ¿Cómo funciona esto del caldero? Creo que ya les he contado antes, pero capaz que con este gráfico me explico mejor. Agua está dentro del tanque, agua líquida como tal. Dentro de estos tubos que está de color rojo está circulando llama, fuego, que es el producto de la reacción química del combustible y del aire, entonces el fuego transmite esa energía a través de los tubos hacia el agua, el agua se pone a hervir dentro del equipo, se forma en la parte superior vapor de agua como un hoyo de presión, se acumula esto dentro en nuestro rumbo hasta llegar a 10 bares, 10, 12, 13 bares de presión más o menos y se deja salir el vapor hacia el proceso, ¿no? Y listo, perfecto. Genial. Sistema abierto, evidentemente abierto. ¿Tienes cambio de energía cinética? No. ¿Tienes cambio de energía potencial? No. ¿Tienes partes móviles dentro del caldero para el sistema? Pues no, no tienes ninguna parte móvil, no se mueve nada, porque hemos puesto el límite aquí en el caldero, ¿no? Fíjate, aquí estaría el límite. Lo estoy poniendo en verde, ¿no? Mira, ahí está el límite de mi sistema. Por tanto, para este caso decimos, Chef Work, no tenemos. Y decimos, todo el calor, todo el calor en mi sistema, ¿no es cierto? Es igual al cambio de la entalpía del mismo. Vale. Cosas similares suceden acá en una bomba, en este gráfico de la derecha, en mi ejemplo 2, cosas similares van a suceder en la bomba. La bomba solo es este equipito de aquí, ¿no? Aquí estoy poniendo mis límites del sistema. Tengo por un lado entrada y tengo por otro lado salida de fluido, ¿no? Vale, excelente. Sistema abierto a morir. Cambio de cinética no tengo porque la misma diámetro de entrada es igual de salida. Perfecto. Cambio potencial, no, pues esto no se mueve, está en el mismo sitio. Chef Work, aquí sí tengo, en este ejemplo sí tengo, porque aquí dentro hay un, ¿cómo es esto? Un dispositivo llamado Impeler de las bombas, que es la que causa el movimiento del fluido. Ah, aquí sí tengo Chef Work, ¿de acuerdo? Si el fluido y el ambiente está a la misma temperatura, bueno, que no es el caso de mi gráfico, ¿no? Porque aquí te dice que el fluido está a 1500 grados centígrados. Entonces, evidentemente, ¿no es cierto? Va a haber transferencia de calor desde el fluido hacia afuera del sistema, ¿no? Pero, si es que, imagínate, el medio ambiente está a la misma temperatura y el fluido, 20 grados centígrados, no tienes Q, ¿vale? No tienes un Q, si es que está, si es que dice termal. Entonces, el cambio de entalpía va a ser igual al menos Chef Work, ¿cares en cuenta de eso? Entonces, ¿qué evalúas? ¿El cambio de entalpía o evalúas el Chef Work? O posiblemente estás buscando el Chef Work, o sea, ¿con qué, con qué trabajo debo hacer yo aquí dentro de la bomba para que esta funcione, ¿no es cierto? Y por eso debo evaluar el cambio de entalpía, ¿de acuerdo? O en el ejemplo de acá del caldero, ¿no es cierto? A mí me interesa saber el cambio, el calor que se debe suministrar a mi agua acá adentro, pues para que esto se transforme en vapor, por tanto, debo calcular la entalpía de mi sistema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuán importante es para los sistemas abiertos calcular el cambio de entalpía? Mucho, muy importante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, un sistema cerrado, déjame ver si por aquí tengo ejemplos, ¿no? Estos también son sistemas abiertos, todos son sistemas abiertos, claro, es que es ahí donde juega la entalpía como tal, ¿no? Pero, en un sistema cerrado, imagínate un termo o un huevo duro, como lo que estábamos haciendo en la semana pasada, en los ejercicios, y pues ya tengo un cambio de cinética, un cambio de potencial, si no tienes parte de móviles, no tienes trabajo, entonces tú dices, bueno, qué cantidad de calor tengo yo que darle a mi sistema para que, pues, se ponga a hervir el huevo, por ejemplo, viendo que el huevo es, o se ponga a cocinarse el huevo, ¿no es cierto? Para lo cual debería yo evaluar el cambio de entalpía, el cambio de energía interna que sufre el sistema. Bien, entonces, de estos análisis así rápidos que hemos hecho, ¿verdad?, en estos procesos y estableciendo límites del sistema, fíjate, aquí tenemos otros ejemplos más, antes de continuar, pero que son muy rápidos, ¿no? Esto es una torre de destilación, por aquí tienes la alimentación, por tanto, esto se transforma en un sistema abierto, como tal, tienes salidas, por acá sacas el producto, por acá sacas el producto de cabeza, por acá sacas el producto del fondo, ¿no es cierto? Y, pues, podrías hacer un balance de energía sobre todo el sistema, ¿no es cierto? O podrías hacer balances de energía por partes del sistema, ¿no? Dije, no, a mí me interesa solo hacer un balance de energía aquí, en el condensador, o aquí, ¿no es cierto? En el reboiler, en el reedridor, porque tengo también entrada, etcétera, etcétera. No hay cambio de cinética, no hay cambio de potencial, no hay partes móviles en el sistema que esté encerrado en verde, ¿no es cierto? Pero posiblemente aquí en el reboiler tengas alguna parte móvil, si es que es una bomba, bueno, etcétera, depende de donde tú pongas el sistema. Y llegamos a lo mismo, que la entalpía es igual al Q, ¿verdad? El cambio de entalpía es igual al Q, al calor, o acá tienes otro ejemplo, ¿no? Este es un intercambiador de calor, por un lado tienes entrada y salida de un fluido que va a frío y que se va a calentar, y por otro lado tienes la entrada y la salida de un fluido que entra caliente y que sale frío. Intercambio en temperatura lo que es fluido, ¿no? un fluido entra frío y sale caliente y el otro entra caliente y sale frío. Así es sencillo, ¿no? Sistema abierto y pues el cambio, el flujo total del calor es el cambio de la entalpía del sistema. Porque claro, no tienes cambio cinética, no tienes cambio potencial y dentro de este sistema del intercambiador de calor no tienes ninguna parte móvil como para que tengas un shaft work ahí dentro, ¿no? Mira, entonces caes en lo mismo, ¿no? De que el cambio de entalpía en sistemas abiertos, ¿no es cierto? Por la ecuación de balance, ¿verdad? Es igual al calor menos el shaft work. ¿Sí? Si no tienes cinética, cambio cinética, cambio de potencial. Si no tienes una parte móvil te queda de que el cambio de entalpía va a ser igual al calor, ¿verdad? Eliminando este término dependiente del sistema no es una cosa universal. Entonces, es ahí donde toma relevancia en todos los ejemplos que están aquí en la presentación. Llegas al mismo análisis, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes, esto es un sistema de humedecido del aire, ¿no? Por donde entra aire por un lado, agua por el otro, ¿no es cierto? Aquí tienes aire y agua en vapor y aquí sale, pues, aire a distintas condiciones, ¿no? Fíjate, entra a 85 y sale a 30 grados centígrados, ¿verdad? Y, pues, tienes que se recoge agua, no es como un aire acondicionado, más o menos esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, haces el estudio de tu sistema y llegas al mismo, te va a calentar el pie, es igual al cambio, al calor o al shaft, o al shaft work. Entonces, dices, ¡andale! Pues, aquí, mira, tengo ejemplos de una turbina, de un compresor. Esto ya lo vimos incluso la semana pasada con el video que se comparte en redes. Aquí sí tienes cambio de cinética, ¿no? Aquí sí tienes cambio de energía cinética dentro de la turbina, ¿no? Pero igual te queda que el delta H más, ¿verdad? El delta K de cinética. Aquí también tienes, aquí tienes un CUM, tienes un WS, también lo tienes aquí. Pues, ya se nos complica un poco más. ¿Y por qué digo se nos complica? Porque ya tengo más términos para evaluar, ¿sí? Y así, esto es un compresor, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde hago yo la, aquí tienes la entrada del aire? Todos son sistemas abiertos. Si tú caes en cuenta en todos estos, son sistemas abiertos, ¿no? Estos pistoles lo que hacen es comprimir el aire, ¿no? Este, enfriador es para que el aire se haga frío. Bajarle la temperatura porque todo lo que se comprime, eleva su temperatura y, pues, se recoge esto acá en el recibidor. ¿De acuerdo? Entonces, en todos los sistemas abiertos vas a ver de que la entalpía es una, una variable que es muy necesaria, ¿no? Aquí, fíjate, puedes hacer el balance de energía en todo el sistema. Ahí, mira. O, puedes decir, valer esa energía en su parte del sistema, ¿no? Sí, todos son sistemas abiertos. Bien, y acá tenemos exactamente lo mismo, pero con un reactor. Bien, entonces, es importante para ustedes, ingenieros químicos, aprender a calcular, bueno, en sistemas cerrados delta 1, ¿cierto? Y en sistemas abiertos delta H, la respuesta es claro que es importante. Muy importante es para los ingenieros químicos aprender a hacer estas, estos cálculos, ¿no? Entonces, hablamos con los, el otro, con el otro profesor, con el ingeniero Andrés, con los profesores de la termo 1, y quedamos claro en lo siguiente. A ver, nosotros en cálculos básicos nos vamos a encargar de enseñarles a ustedes a profundizar muchísimo los cálculos de los cambios entre el PIA, mucho. Pero en termodinámica 1, ustedes se van a dar piola calculando el delta U, ¿de acuerdo? El delta U, ¿vale? y todo lo que está involucrado con el delta U, ¿sí? Entonces, ¿qué ideas iniciales debemos tener clara? Uno, estamos frente a un sistema abierto, cálculo del delta U, energía interna. Bueno, y las otras variables, ¿no? Ojo, ojo con eso, no es que estoy dejando a un lado las otras variables. Lo único que estoy diciendo es, si el sistema es errado, tú métete en la cabeza de que debes calcular el delta U, además de la cinética, la potencial, calor y trabajo, ¿no? Pero si tienes un sistema abierto, se te viene a la cabeza de que tienes que aprender a calcular el delta U, además de cinética, potencial, calador y trabajo y shaft work, ¿vale? Trabajo sobre el delta, ¿vale? Pero viene aquí un detalle y es una de las cosas que es también medio constante en los procesos anteriores. Aquí, por ejemplo, en el caldero, ¿tengo un cambio de fase? Claro que tengo un cambio de fase porque tengo agua líquida que se está transformando en vapor. aquí en la bomba, ¿tengo cambio de fase? No, no tengo cambio de fase, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en la columna de destilación, ¿tengo cambios de fase? Claro, full, porque entran líquidos y suben vapores y bajan líquidos, aquí se condensan los vapores, tengo cambios de fase. En los intercambiadores de calor, ¿puedo o no tener cambio de fase? Porque puede ser que este fluido frío, ¿no es cierto? Tanto se caliente que llegue a hervir, o al contrario, está entrando por aquí vapor en el fluido caliente y sale condensado, entonces tengo un cambio de fase. En el ejemplo este de acá, de el climatizador del aire, ¿no es cierto? ¿Tengo cambios de fase? Claro que tengo cambios de fase, por supuesto, ¿no? Porque climatizar el aire, regular la temperatura y regular la humedad ambiente y para regular la humedad ambiente o sacas agua en forma de vapor o sacas agua del aire o le pones agua al aire y para sacar agua del aire tienes que condensar esa agua y para colocar agua en el aire tienes que evaporar esa agua, entonces en un climatizador tienes, vamos, cambios de fase que te mueres, ¿no? Acá en una turbina, ¿no es cierto? Depende del fluido que ingresa a tu turbina para ver si es que tienes o no cambia de fase, ¿no? En los compresores, ¿no es cierto? El agua que le va acompañando al aire por efecto de la compresión se va a cambiar de fase en este recibidor. Es así que si ustedes ven un compresor ahí, pienso yo que el compresor más cercano que tienes en tu vida cotidiana es el compresor del maestro de la vulcanizadora, todos tienen el tanque cilíndrico, ¿no es cierto? Le sirven el aire comprimido y esos tanques cilíndricos, fijárense, en la parte inferior siempre tiene una valvulita que si estás con suerte le vas a ver al hombre de la vulcanizadora y uno corriendo a ver la valvulita y porque sale agua y dices ¿y esa agua de dónde sale, profe? Pues del aire, el aire tiene humedad ambiental y se comprime y se cambia de fase, ¿vale? Aquí ni hablar, ¿no? Que tienes cambios de fase por todo lado, igual acá en los rectores. Y entonces, sistema abierto, sistema cerrado y dices tú ¡ah, caramba! Así tengo que ver si es que yo tengo transiciones de fase porque si es que tengo transiciones de fase el cuento cambia un poquito y esa es la idea de hoy, ¿no es cierto? entender esto qué es lo que cambia, ¿de acuerdo? Puedes tener del sólido al líquido o del líquido al gas o viceversa, ¿no? Del gas al líquido o del líquido al sólido o sublimación que es ir del sólido directamente al gas o sabes dónde está. Entonces, entendamos ¿sí? ¿qué le pasa a la famosa entalpía cuando cambias de fase? ¿vale? Para lo cual, pues, este gráfico me gusta mucho porque se entiende, ¿no? En el cual yo tengo y paso a explicarles Azul Mira tú Temperatura se lee en el eje X aumentando ¿verdad? Y entalpía cambio de entalpía aumentando en el eje Y Bien Entonces, con una sustancia o con una mezcla de ellas pero bueno, pensamos que estamos en una sustancia pura Tienes los tres estados completamente definidos, ¿no? Sólido, líquido y gas Esto es clarísimo, ¿no? Entonces, si tú tomas el sólido y lo empiezas a calentar plup, 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 llegas a un punto en el cual ese sólido va a empezar a cambiar de fase La cantidad de energía que tú has invertido para hacer este cambio en la entalpía se conoce como el calor sensible se conoce como el calor sensible ¿Vale? Esto es tener la ecuación delta H es igual al calor ¿Sí? Suponiendo de que no tienes partes móviles en tu sistema ¿No? Es decir, la olla de agua que está hirviendo en tu casa ¿No? Solo que al inicio le pusiste a esa olla un cubo de hielo ¿Sí? Y le prendiste la hornilla a la olla ¿No? Entonces, todo el tiempo mientras el hielo estaba como sólido ¿Verdad? Y se estaba calentando tenías tú un cambio de entalpía que se le conoce como el calor sensible Todas estas zonas de aquí es calor sensible como una S QS ¿Sí? Mientras estás tú calentando ¿De acuerdo? Mientras estás tú calentando ¿Cómo se calcula este cambio del calor sensible? Pues ya en química general tú habías obtenido una ecuación que es masa por CP y por delta T En la química general 2 seguro que te debes te debes acordar de esta fórmula ¿No? Y posiblemente el profesor o la profesora de general 2 te dijo de esto no te preocupes porque en cálculos básicos te van a contar la idea de dónde sale esta ecuación ¿Vale? Fíjate en la ecuación general de balance ¿De dónde sale esta ecuación? Pues de la definición de la entalpía ¿No? Aquí tienes la entalpía sus variables de temperatura y presión ¿Sí? Y pues se toman derivadas parciales ¿Verdad? Para cálculos básicos básicos 2 se supone de que esto es cero aproximadamente igual a cero Es decir para cálculos básicos 2 estamos suponiendo que el cambio que sufre la entalpía con respecto a la presión es cero ¿De acuerdo? Y tú me podrás levantar la mano y decir profe a ver espérense profe un ratito de ganas se me emociona no vaya tan rápido pero ¿Existen cambios de la entalpía con respecto a los cambios de presión? Yo te digo sí Claro que hay cambios de entalpía con respecto a la presión Sin embargo sin embargo eso vas a aprender a hacer esos cálculos en termo termo 1 termo 2 Aquí en básicos no mejor lo llevamos a hacer Entonces nos quedamos con este término fíjate que como es una ecuación de derivadas parciales con diferenciales para poder resolverla tenemos que integrarla entre dos temperaturas y a este coeficiente ¿no es cierto? La derivada parcial de la entalpía con respecto a la derivada parcial de la temperatura de la presión constante la hemos llamado CP ¿Sí? Entonces para poder llegar a la fórmula que tú viste en química general del cambio del calor sensible es la integración de esta ecuación considerando de que el CP es constante y ya le pones la masa y le quitas el sombrero de aquí encima ¿no es cierto? Entonces masa CP de T es la integral esa es la resolución de la ecuación de la definición de la entalpía integrando entre temperatura 1 y temperatura 2 considerando que el CP es constante en ese intervalo de temperatura para la química general eso está súper bien y así tú evalúas cambios de calor sensible ¿Sí? Igual acá ¿no es cierto? Esto es digamos calor sensible 1 aquí digamos quiero evaluar el cambio de calor sensible cuando todo ese bloque de hielo que yo puse en mi olla ya está como líquido y se va calentando claro masa por el CP pero en este caso de líquido por un delta T y vas a poder evaluar este cambio de entalpía igual cuando toda esa masa haya llegado a vapor y a gas ¿no es cierto? yo quiero evaluar el calor sensible número 3 va a ser igual a la masa por el CP capacidad calorífica del gas del gas por delta T ¿Sí? Bien aquí y voy a evaluar este término de acá aquí la primera observación considerar de que el CP es constante en este intervalo de temperatura no está mal del todo pero digamos que es una apreciación bastante gruesa es una apreciación bastante dura ¿sí? el CP es función de la temperatura tal cual como nos lo dice nuestra teoría y esta teoría ya tenía en otras presentaciones este valor de CP de aquí de la ecuación se sabe se conoce de que el CP es una función de la temperatura que nosotros queremos asumirle como constante en un rango de temperatura es nuestro problema ¿me acuerdo? para ciertas sustancias funciona bastante bien como para el agua pero para otras no funciona bien es por eso que tenemos que estudiar como cambia el famoso CP en función de la temperatura entonces fíjate aquí nosotros conocemos cuáles son los cambios de calor sensible que si tú ves dibujado aquí en el eje los cambios de entalpía son muy poquitos ¿no? en comparación y voy a cambiar de color de marcador aquí en comparación cuando empieza a cambiar de fase fíjate los cambios de fase se dan a temperatura constante tengo un calor de fusión ¿no es cierto? y por acá tengo un calor de vaporización son una entalpía de vaporización ¿vale? estos se dan a temperatura constante todo cambio de fase se da a temperatura y presión constante todo cambio de fase a temperatura y presión constante ¿sí? pero si tú eres observador los deltas de entalpía que tienes cuando las sustancias cambian de fase son muchísimo más grandes que los cambios de entalpía cuando las sustancias se calientan y se enfrían sin cambiar de fase ¿de acuerdo? por tanto estas zonas de aquí se les denomina los calores latentes calor latente ¿no es cierto? de fusión o calor latente de vaporización ¿vale? calor latente y estoy viendo según el gráfico que nos estamos sobre el cual estamos estudiando esto ahora de que esa magnitud del calor es súper alta súper súper alta ¿no es cierto? ¿cómo se calculan estos cambios de calor latente? si hay una masa la masa de tu fluido ¿no es cierto? por un lambda ¿de acuerdo? el lambda es el deltache de fusión en este caso ¿no? si le quiero escribir yo acá arriba sería la masa por lambda de vaporización que corresponde al deltache de vaporización y multiplicado este es de fusión ¿no? y esto multiplicado por x y esto multiplicado por x profe ¿qué es x? x se le conoce como título ¿sí? si estás por aquí en esta zona ¿no es cierto? de la vaporización sería el título del vapor porque es del estado al cual vas llegando ¿no? si estás aquí en esta zona de acá que es la fusión ¿no es cierto? sería el título con el que se acerca al ser el líquido ¿no? el título del líquido siempre es la fase a la que se llega bien entonces el lambda de fusión es del deltache de fusión y el lambda de vaporización es del deltache de vaporización son valores súper altos ¿de acuerdo? profundizo un poquito en el tema del x para que no les quede eso ahí colgado ¿sí? imagínate en este punto de aquí ¿sí? tienes todo sólido es decir un 100% de sólido y un 100% de sólido y apenas un 0% de líquido 0% de líquido en este punto de aquí ¿sí? por tanto el título es 0 ¿de acuerdo? aquí en este punto es x es igual a 0 ¿sí? que es donde el sólido empieza a fundirse todavía no tienes ni una gota de líquido el sólido empieza a fundirse pero conforme va avanzando el proceso de cambio de fase ¿no es cierto? la cantidad de sólido va desapareciendo y va aumentando la cantidad de líquido ¿sí? imagínate un punto por aquí ¿no es cierto? pugo ¿sí? ojo en este punto de aquí ¿verdad? qué sé yo y a una buena cantidad de sólido se ha fundido tendrás qué sé yo un 20% de sólido restante ¿verdad? y tienes un 80% de líquido restante entonces aquí el valor de x es igual a 0.8 ¿sí? o sea ¿qué está diciendo el título? hemos transformado o sea ha cambiado de fase el 80% de la masa original ¿de acuerdo? ha cambiado de fase el 80% de la masa original es lo que dice el título y este punto de acá arriba justo donde ya se termina todo el sólido y está todo en líquido esto es del valor en este caso x sería igual a 1 porque ya tienes 0 sólido y 100% líquido ¿no? esto para el agua se da a 0 grados centígrados ¿no? bueno lo mismo sucede acá fíjate aquí cuando el agua antesito de que empiece a hervir no tienes ni una gota de vapor encima del tuyo hirviendo ¿aquí cuánto vale x? 0 ¿no es cierto? ¿aquí cuánto vale x? 0 ¿por qué? porque no hay nada de vapor solo hay agua pero conforme va pasando el tiempo pum 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 imagínate por aquí ¿qué valor tendría x? aquí más o menos el x por la posición de mi gráfico ¿no es cierto? un 0.25 más o menos ¿qué significa eso? que el 25% del agua se ha transformado en vapor ¿sí? hasta llegar a este punto de acá arriba ¿no es cierto? ¿dónde el x es igual a 1? aquí x es igual a 1 y dices en este instante toda el agua líquida se va a transformar en vapor ¿de acuerdo? ¿sí? y así bien entonces fíjate en un proceso con cambio de fase ¿verdad? y te dice evalúe la entalpía o evalúe la cantidad de energía que yo he necesitado para transformar 10 gramos de hielo a menos 4 grados centígrados imagínate por aquí tengo hielo a menos 4 grados centígrados ¿verdad? ¿sí? y te dice ¿cuánta energía yo necesité para pasar ese hielo a 4 grados centígrados a vapor de agua a 120 grados centígrados? ¿no? estamos por acá imagínate a vapor de agua a 120 grados centígrados y tú dices chuta bueno bueno vamos haciendo esto ¿cómo haría yo el cálculo? sumaría este pedazo de cambio de calor sensible más todo este pedazo del calor de fusión más todo este pedazo del sensible del agua ¿no es cierto? más todo esto del cambio de fase hasta acá y después que se caliente cambio de calor sensible hasta los 120 grados y aquí tendría yo la suma tendría que sumar todas estas entalpías ¿no? todas estas entalpías ya tendría la entalpía total de cambio de fase ¿vale? ¿de acuerdo? la entalpía total del cambio de fase entonces cuando cambian de fase los fluidos o las sustancias dentro de los equipos es ahí donde pues se nos se nos tenemos que sumar muchos términos de energía ¿no? sí cuando no existe cambio de fase esta es la ecuación general para calcular el delta H ¿sí? cuando no existe cambio de fase esta es la ecuación general para el cálculo del delta H ¿de acuerdo? cuando tienes cambio de fase delta H lo voy a poner aquí para que lo copies delta H en sombrero para seguir esta nomenclatura va a ser igual a el delta H de vaporización sombrero ¿no es cierto? multiplicado por X ¿vale? y ya está profe ¿y es en esta ecuación se integra? no ¿por qué no se integra profe? porque se da el cambio de temperatura y presión constante eso es cambio de fase ¿no? si le quiero quitar el sombrero le multiplico por la masa entonces me queda para el cambio de fase ¿no? que el delta H es igual a la masa por el delta H de vaporización en tan pie de vaporización y por X oiga profe el lambda que mencionaba antes es otro nombre al delta H de vaporización se le llama lambda también ¿no? lambda de vaporización lambda de vaporización y por X ¿vale? entonces en verde lo que es cambio de fase y en negro lo que es sin cambio de fase así se calcula delta H y suponemos que cuando no hay cambio de fase es decir cuando tenemos los cambios de calor sensible el cambio de entalpía con respecto a la presión es cero no hay efecto del cambio de entalpía con respecto a la presión ¿dónde profe? aquí en cálculos básicos 2 ¿vale? si es que estás en termo 1 ahí sí la doctora Carito o quien sea tu profesor o en termo 2 de Gio Chiriboga o quien sea tu profesor te va a enseñar a calcular eso de ahí ¿vale? estamos esto es lo que sucede con la entalpía cuando tú tienes cambio de fase ¿vale? cuando tú tienes cambio de fase entonces en el cambio de fase no hay mucho drama ¿no? porque el cambio de fase es facilito tú dices ¿qué masa tengo? ¿cuál es el lambda de vaporización de esa sustancia y le multiplico por la X o sea en función de donde esté ¿no? y ya está ahí no hay problema ¿dónde vienen los problemas? cuando tienes solo cambios de calor sensibles cuando tienes solo cambios de calor sensibles o sea cuando estás enfriando o calentando algo sin que cambie de fase ahí sí nos complica un poquitín ¿por qué? porque existen cuatro formas para calcular esos cambios de entalpía ¿sí? existen cuatro caminos cuatro herramientas o para calcular la entalpía cuando tienes cambia de fase ¿de acuerdo? aquí en cálculos básicos las estudiamos todas estas ¿sí? las famosas decosiciones de la capacidad calorífica o lo que se conoce como polinómicas del CP esto sudo vemos de que el CP lo cierto es igual o es una función de temperatura y pues esas son las famosas polinómicas del CP o se utilizan tablas de datos termodinámicos o se utilizan diagramas de entalpía o se utilizan bases de datos computarizadas o software ¿sí? aquí les pongo un asterisco aquí les pongo un asterisco ¿por qué? porque en termo 1 ustedes ¿cómo es esto? ya se lanzan directamente al programa ¿no? se lanzan directamente al programa para calcular las propiedades termodinámicas la entalpía el cambio de entropía el cambio de energía de Gibbs la energía interna bueno todo ya se lanzan directamente un programa que les da la doctora Montero o el profesor ¿verdad? y pues ya como tienen todo en el programa Sengel también incluso les da eso en su libro dicen no pues esto ya está listo imagínate se pone ahí el dato del valor de lo que sea ¿no? que eso sería formación aquí en el siglo 21 ¿vale? pero ¿qué pasa si se te va la luz? o por A, B, Z a motivos no tienes conexión de internet y necesitas hacer el cálculo de la entalpía ¿no? ¿qué van a decir la profe me aguanto para que venga la luz? no no te van a aguantar definitivamente sino vamos a aprender a hacer cálculos del del tache utilizando ecuación de capacidad de la entalpía tablas de datos hermodinámicos y diagramas de entalpía ¿sí? entonces más o menos vas a tener las herramientas para el cálculo de delta H de unos 60 años en ciencia más o menos ¿no? sí sí lo es más porque antes de eso pues eran chuta a mano integrales a mano y asumiendo muchas cosas ¿no? bien ¿de acuerdo? está está hablado de la definición de la entalpía bla bla el CP es utilizado para calor sensible acá en este diapositiva que tengo déjame ver que tengo un poco ah esta es la misma la misma es el mismo gráfico anterior pero hecho en dando la vuelta a los ejes ¿no? mira la temperatura está subiendo por aquí así y el cambio de entalpía se está moviendo hacia acá ¿no? son cinco zonas y claro dependiendo de esto ¿no? qué es lo que me gusta de este gráfico y por qué se les puse porque aquí tienes puntos de burbuja mira y puntos del rocío dew points ¿de acuerdo? y pues básicamente está solo el líquido y el vapor si tú caes en cuenta ¿no? aquí tienes la fase del calor sensible del líquido mira aquí ¿no es cierto? entonces cuando empieza a hervir el agua ¿no es cierto? o cuando empieza a hervir el líquido que va a cambiar de fase se dice estoy en el punto de burbuja que empieza pues a a salir las burbujitas de lo que está esto de acá ¿no? en cambio si tienes todo aquí un vapor que se enfría se enfría se enfría el vapor y en el punto en el cual la primera gota del vapor o sea aparece en el vapor la primera gota del líquido se les conoce como puntos de rocío dew points ¿de acuerdo? ambos fenómenos punto de rocío y punto de burbuja son las cosas que tú sí puedes ver en tu vida cotidiana ¿a qué me refiero? por ejemplo el punto de burbuja es tú dices me voy a hacer un cafecito ¿no es cierto? y necesito poner a hervir el agua una agüita de vieja por tanto estrés que tengo de las clases online y antecitos de que hierva es un o sea el ratito que sale la primera burbuja y dices punto de burbuja del agua ya estoy y el punto de rocío tú lo ves toma su nombre de la condensación sobre las plantitas en el amanecer ¿sí? que incluso es para ciertas personas es muy romántico porque dices ¡ay! amaneció que bonito vamos a ver el rocío sobre las plantas entonces bonito ver pues sobre las hojas de las plantas esas pequeñas gotitas de líquido que está ahí ¿no? entonces es que claro bajo tanto la temperatura el aire tiene humedad ambiental baja la temperatura hasta que de repente ese vapor de agua que está en el aire cambia de fase y empiezan a aparecer las gotas del rocío ¿no? para quien vive en el campo estos puntos de rocío no les gusta mucho porque si es que la noche es muy fría y el bajón de temperatura es muy súbito la cantidad de agua que se que se cambia de fase del aire a a cambia de fase de vapor a líquido es muy grande y como tú ves la necesidad de energía ¿no es cierto? para los cambios de fase es muy alta y pues ¿de dónde crees que sacan pues en en el campo toda esa energía para el cambio de fase de las plantas y eso es lo que en el campo se conoce como heladas se dice uy le cayó la helada al cultivo va a ver va a ver el agricultor al cultivo y dice si es verdad se quemó esto miércoles se quemó ¿cómo que se quemó? ¿de dónde? o sea la edad es tremenda ¿no? no pues tienes humedad ambiental y por las condiciones atmosféricas baja tan bruscamente la temperatura que bajar bruscamente la temperatura nosotros hacemos esto ¿no? de repente estamos aquí todo muy bonito y de repente ¡proc! baja brutalmente la temperatura ¿no es cierto? fíjate los cambios así cae así brutalmente la temperatura ¡proc! y se enfría mucha masa de agua ¿de dónde saques energía para que esa masa de agua se condense de las plantas? y es por eso que no sé si han visto plantas quemadas después de las heladas da pena realmente ya no sirve se les quemó el cultivo ¿no? entonces lo que hace el agricultor capaz que lo han escuchado ustedes si tienen familia en el campo ya vende que la noche está muy fría parece que está muy despejada y dices chuta aquí va a caer la helada ¿no? entonces saben y pues dejan correr el agua ¿no? o sea que se moje el cultivo ¿no? porque ahí se logra un equilibrio y así no logras que o sea no puedes evitar que se condense el vapor del agua pero sí evitas que una buena cantidad de la masa desagua se condense sobre tus plantas y no te mate el cultivo ¿no? y esto claro lo hacen los agricultores sin estudiar un rábaro de termodinámica ni de cálculos básicos tú ¿verdad? en la en en tu vida cotidiana que estudias básicos estudias termo pues tienes muchos más puntos para discutir sobre esto ¿no? y no decir qué mal qué malo que es es que llegó el helado qué malo que es Dios no pues son fenómenos físicos en fin permítame un segundito ya entonces se puede considerar al CP como constante sí pensar de que no va a variar en un rango de temperatura sí cambia pero los cambios no son muy grandes ¿de acuerdo? sí cambia pero los cambios no son muy grandes ¿vale? primera cosa y es ahí de donde sale la ecuación esta que ya vimos donde salía de la química general 2 ¿vale? muy bien esto está repetido aquí no es la misma ecuación antes así que debo modificar mi presentación para hablar de esto ya está detachemos cosas que no voy a escribir dos veces lo mismo y después y después cuando esté revisando estos apuntes te digas oiga profe ¿por qué había las ecuaciones? un error en la acá bueno aquí les he puesto una tablita ¿no es cierto? bueno no la tablita sino un cuadrito de sumen que más o menos te dice cómo es lo que se comporta el CB y el CP y dices ay profe ¿y ahora de dónde apareció el CB? cabos tan bonito hablando solo del CP ¿y por qué aparece el CB? regresa a ver hacia atrás los últimos 40 minutos de la clase y dirás ah sí, sí, sí es verdad profe espera, espera espera claro pues usted si nos contó pues aquí tienes las dos ecuaciones de balance ¿no? y si el sistema es cerrado yo no calculo la H sino calculo la U y para calcular la U aquí necesito el CV y para calcular la H sin cambio de fase necesito el CP ay, 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 ya ya entendí por qué profe es lo que nos trae aquí a colación esto no, vale entonces para sólidos líquidos puedes decir de que prácticamente el CP es igual al CB prácticamente ¿no? para los gases siempre el CP es mayor que el CV ¿no? y profe ¿por qué? bueno, por definición de entalpía mismo ¿no? se sabe que la entalpía es igual a energía interna más PB ¿no? por definición termodinámica entonces la energía interna se relaciona con el CV definitivamente para calcular para calcular CP necesitas al CV sumar el PB limpiar y pues evidentemente el CP es mayor que el CV ¿no? y para metales el CP aproximadamente te da aquí un valor ¿no? se lo pueden considerar bastante bastante bueno ¿no? y que no va y no vas a incurrir en errores ¿no? para hacer para hacer tus cálculos y para el aire más o menos se sabe ya no es cierto ya se conoce es establecido de que el CP está por cerca de los 1000 joules por kilogramos aquí también está fíjate para gases ideales una tablita para gases ideales muy simpático esto que todo esto en función de R de la constante universal de los gases y se ve de que el CP siempre es mayor que el CV ¿no? mira es que es monomolecular dimolecular trimolecular tú me dirás profe ¿y dónde está el gas ideal? ya se los he dicho varias veces antes el gas ideal solo está en tu cabeza o en los ejercicios que haces de deber o en los exámenes que te toma el profesor ahí está el gas ideal ¿vale? y me gusta acá abajo ¿no? si toquen que tienes también otra listita en la cual te pongo los tres estados del agua mira hielo el CP del hielo agua líquida el CP del agua líquida y el vapor de agua el CP del vapor ¿no? con sus valores ¿vale? muy bien y aquí te estoy poniendo el delta h de fusión del agua y el delta h de vaporización ¿no es cierto? en distintas unidades mira delta h de fusión y delta h de vaporización aquí los tienes a los a los de la vuelta ¿no? entonces esta es la capacidad que notifica cuando es considerada constante ¿sí? y pues para términos prácticos sí está bastante bien para sustancias conocidas sí 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 puedes considerar que el CP es constante cuando estás hablando de un intervalo de temperatura ¿no? evidentemente el CP y esto te lo dice esta tabla también ¿no? el CP del estado sólido tiene que ser diferente al CP del estado líquido y esto tiene que ser diferente al CP del estado vapor o sea esto no hay por dónde darle la vuelta ¿vale? creo que ya estamos un problema un ejercicio y podríamos dar por finalizado la clase del día de hoy ¿no? dice estoy en Guayaquil y es hora de tomarse el té este es un inglés que viene por acá ¿no? dice la tetera eléctrica se llena fields se llena con mil centímetros cúbicos de agua o sea un litro de agua enterito ¿no? genial y se la calienta con mil doscientos cincuenta vatios y se la calienta con mil doscientos cincuenta vatios o sea la tetera la cafetera pues tiene una potencia de mil doscientos cincuenta vatios uno punto uno punto cinco kilovatios vale cool nosotros podemos asumir que el material de la tetera se calienta como si fueran doscientos centímetros cúbicos de agua o sea no es que tenga un litro adentro sino como se va a calentar y también se va a calentar el material y como no sabemos del material de la tetera decimos bueno más o menos lo sumamos de que eso es como si fueran doscientos centímetros cúbicos de agua más y que está términamente aislado nuestra cafetera está térmicamente aislado dice cuánto voy a tardar hasta how long I will have to wait en cuánto tiempo debo esperar hasta que el agua hierva y la tetera silben hasta que empieza a silbar dice debería esperar yo el mismo tiempo buenito adelante trabajo autónomo que lo hacemos ahorita con ustedes entonces les doy cuánto tres minutos cinco minutos de reflexión para que empiecen a hacer ahí los calculetes en su caderno y ya les lo explico ¿no? hasta tanto yo me voy a ir dibujando aquí mi teterita con mi agüita mira ay no blanco no pues que es no blanco negrito negrito negro eh muy bien fíjate entonces yo pues digo más o menos por aquí tengo mi tetera no sé si está voy a dibujar así que dibujo mi olla así con agua ¿no? troco ya aquí le meto un litro de agüita aquí le meto un litro de agua y sé que el trabajo hits up ¿no es cierto? el trabajo con el cual yo voy a trabajar aquí recibe esta agua para que se caliente ¿no es cierto? algo de mil doscientos cincuenta vatios ¿verdad? sea por una llama o sea por la cocina de inducción yo que sé mil doscientos cincuenta vatios de trabajo para que eso se 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 caliente ¿no? aquí sí que el material se calienta como si fuera mil doscientos como si fuera doscientos centímetros cúbicos entonces el material de mi ollita digo así que es como que tuviera yo en total doscientos centímetros cúbicos más de agua entonces aquí tengo uno punto dos litros uno punto dos litros ¿vale? y ya está térmicamente aislado térmicamente aislado significa que a mi teterita toda mi teterita yo la he metido en un aislante no se me estará uy ya se me salieron o ya están entrando bueno porque están entrando térmicamente aislado ¿no es cierto? pues eso significa que el Q es cero el Q como tal es cero se se piensa ¿no es cierto? de que el Q como tal es cero si no te dan datos del aislante que te puedas establecer que cantidad de calor se pierde por eso del aislante el 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 valor que se debe asumir es que el Q es igual a cero ¿no? no hay transferencia de calor al sistema vale ecuación primero y esto les pregunto a ustedes sistema abierto o sistema cerrado que buenísimo si está por ahí no hay no hay enjeo se diría que el sistema cerrado pero cuando dice que que la tetera va a silbar eso también no se oye el silbido por causa del reposo es una buena observación Dennis Diana lo cierto si ya la tetera silba se convierte en un sistema abierto pero en un estado no estacionario porque empieza a salir empieza a salir como esto ya vapor masa del vapor por la boca de la tetera entonces esto digamos que llega gustito antes de que empiece a hervir o sea penitas empieza a silbar ya le pagamos y hasta ahí llega nuestro análisis entonces pensando en eso es un sistema cerrado esto el calentamiento del agua dentro de la tetera el sistema cerrado no consideramos cuando cargamos la tetera no cierto porque ahí si sería sistema abierto en un estado no estacionario ni tampoco consideramos cuando la tetera empieza a hervir porque ya sería el sistema abierto en un estado no estacionario entonces como lo dice Dennis el sistema no es abierto el sistema es cerrado para sistemas cerrados de cuestión de balance de energía delta U más delta de cinética plus delta de potencial es igual al calor menos el trabajo una vez planteada la ecuación hay que ver que términos se eliminan ¿no? entonces ¿tengo cambio de la energía interna? claro que tengo queda ¿tengo cambio de la energía cinética? no este sistema no se está acelerando a ningún lado no cambia de diámetros tampoco ¿verdad? cero no tengo cambio de la cinética ¿tengo cambio de la potencial? no porque el agua no está ni subiendo ni bajando cero correcto dice el sistema es térmicamente aislado y en el análisis previo dije que el Q es cero cero y decimos que el delta U es igual al trabajo a menos del trabajo ¿no? por nuestro análisis dice que el delta U es igual a menos del trabajo ay profe tanto que se mató hablando de la entalpía y ahora resulta que en el ejercicio que nos pone es la energía interna ay carambas carambas y claro en tiempo de la clase ¿cuánto tiempo hemos hablado de la entalpía? 99% del tiempo y de la energía interna apenas del 1% en el inicio y ahora ¿qué hacemos? es ahí cuando viene la la pileza del estudiante ¿no? a ver a ver a ver pensemos ¿qué nos dijo el profe? recorro mentalmente la tablita anterior y me dijo que para sólidos y para líquidos el CP es igual que el CB ¡ah! si el CP es igual que el CB significa que el delta H va a ser prácticamente igual que el delta U ¡ah! claro el delta H va a ser prácticamente igual que el delta U ya está mira delta U el cambio de delta U es igual a ¿qué? masa por CV delta T y el cambio del delta H para no cambio de fase no es cierto masa por CP y por delta T ¿cara eso intenta? yo sé que el CV es prácticamente igual al CP entonces ya lo tengo ¿no es cierto? voy a buscar mi dato porque es agua que estoy hirviendo en la tetera y sé que el CP es 4184 joules porque ya está porque si no tendría que buscar la capacidad que lo orifica volumen constante del agua y si no no te pude si no el CP es igual que el CV pues listo lo puedes hacer por ese lado dice ah muy bien me dice que estoy en Guayaquil y que ¿será que espero lo mismo a que hierve el agua en Quito? no hay una diferencia ¿no es cierto? en Guayaquil el agua hierve a 100 grados centígrados y en Quito el agua hierve a 92 grados centígrados esto es una diferencia el punto final de nuestro proceso ¿no? porque el agua empieza a la temperatura de tu ambiente cuando le cargas en la olla ¿no? o en la tetera en este caso entonces esto es 100 grados ¡ah! en Guayaquil debo calentarle más mientras que en Quito le debo calentar menos ¿no? ¡ah! ajá pues ya lo tenemos ¿no? eh resolvamos ¿sí? calculemos el punto U ¿no es cierto? tengo la masa ¿sí? tengo el CP sí tengo el delta T ¿verdad? y pues ¿dónde es lo que se nos mete el tiempo? aquí en el trabajo ¿no? fíjate aquí en el trabajito porque en 1250 1250 estamos hablando que se le está pasando se está haciendo trabajo sobre el sistema a un ritmo de 1250 joules por perdón joules por segundo es el trabajo que se está haciendo es ahí donde se nos mete donde se nos mete se nos mete el tiempo ¿ya? y aquí está pues sería este sería los cálculos para la para nuestro nuestro sistema ¿no? fíjate en ambos casos parto de una masa de 1200 1.2 litros transformo a kilos ahí está la masa ¿no es cierto? fíjate si vamos a la ecuación aquí está la masa se calcula la masa 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 aquí está el CP del agua mira CP del agua CP CP aquí está el Delta T aquí está Delta T masa por CP por Delta T el cálculo del Delta H ¿vale? aquí está el inicio se ha asumido de que el agua tiene el mismo inicio 20 grados centígrados de Quito con Guayaquil y pues fíjate el punto final la T2 en Guayaquil es más alto 373 en Quito es 365 ¿vale? puedes decir de que el Delta U más del trabajo es igual a cero ¿no? esta ocasión de acá y pues aquí tienes una cantidad de calor ¿no es cierto? fíjate que está aquí es la cantidad de calor que va a ganar el agua ¿no? este cálculo de aquí y la masa por el CP y por el Delta T es la cantidad de calor que va a ganar el agua ¿verdad? estás haciendo este cálculo de aquí ¿de acuerdo? se le iguala el trabajito ¿no es cierto? es por eso que aparece este factor de conversión de acá para poder detener el tiempo para poder detener el tiempo ¿no es cierto? a ver cuánto tiempo esto debe estar prendido para que sigle nuestra agüita ¿no? nuestra teteja y se ve claramente que en Guayaquil a los 5.35 minutos ya está consirviendo sin pérdida de calor ¿no? y en Quito pues son 4 minutos con oyectidos sin pérdida de calor y listo ¿no? pues ya está y pues de aquí ya lo tenemos ¿sí? nos da el otro mundo esto ¿dudas? déjame ver tengo manitos levantadas en aquí ninguna duda voy a ponerles el Mentimeter que sé que les gusta mucho el Mentimeter ustedes son ASCESTRI Mentimeter Mentimeter ajá que funcione ¿dónde estás mouse? sí, no hay mouse aquí estás mouse eso y del Mentimeter genial y aquí preguntas 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 aquí estamos llenando el Keynote el señor naranjo si tienes alguna preguntita preguntona preguntosa ahí la tienes al Mentimeter ¿no? código 7024 8718 7024 8718 código para hacer preguntas en el Mentimeter hasta aquí llegamos a una clase de hoy día chicos tanto que hablamos del CP y todo el tema ¿no? ¿de dónde salen esas temperaturas? se les asume con buen criterio ¿no? nos vamos acá a la ¿dónde estás PowerPoint? ups no sale el PowerPoint ya se los aquí oh aquí mira 20 grados centígrados es porque lo asumí yo pero si quiere hacer el cálculo con 17 grados centígrados la temperatura que está en el agua al abriendo la llave dale ¿no? coge tu termómetro ponle abre la llave en tu casa y ve a qué temperatura sale el agua en Quito puse la temperatura ambiente estas temperaturas aquí son los puntos de ebullición esto sí no es asumido ¿no? punto de ebullición del agua a una atmósfera de presión y punto de ebullición del agua a 542 milímetros de mercurio de presión ¿no? esto no es asumido estos son los puntos de ebullición normales del agua ¿no? aquí pues es el punto de arranque fue lo que lo asumí asumí que el agua tiene 20 grados centígrados ¿sí? pero ya está la respuesta a esto bien más preguntas más cuestionamientos más frustraciones bueno no no está difícil y hemos ido tan despacito en cálculos básicos capaz que yo digo hasta se me aburren los chicos ¿no? porque en termos sé que van súper más rápido y hacen cálculos más grandes en termos y digo bueno pues en cálculos vamos más despacito para que vayan piano piano considerando que ahora mismo estamos todavía estamos aquí en la virtualidad pandemiosa más preguntitas más preguntitas si no hay preguntitas pues ya lo dejamos ahí y damos por terminada la sesión del video dudas dudas inquietudes ya está muchachos paremos la la transcripción primero mostrar la transcripción paremos la transcripción primerito esto es la transcripción es digo que interesante capaz que sirve para los subtítulos en el video no sé pero bueno detengamos la transcripción detení la transcripción ya está y detenemos la grabación y me despido adiós chicos buena tarde nos vemos mañana y próximo lunes tenemos lección adiós